¿Hizo falta comida? ¿Hizo falta? ¿Hizo falta? No sé, pintarle, lo que ya se está despedirando, el metal, ¿no? ¿Hizo falta? Organizarlos y tomar acuerdos para resolver problemas y conflictos. Los problemas siempre va a haber, ah, mira, estamos bien en la ciudad, vamos a ver a la luz, a la cual, no nos traemos los medicinos, que nos ayuden, nos enseñen, nos faciliten y nos facilitan. ¿Vale? O en algunos otros asuntos con respecto al proyecto. Realizar compras grupales y ahorrar para trabajar, para bajar los costos. Si tú estás empezando a comprar alfalfa, tú comprola en la temporada de lluvia, porque es un poquito más barata, el agua. Ahorita que se viene, si es que hay vaina, hay que pintarla. Tienes un molino, ¿no? De este, ¿no? Muy bien.